Entonces, ¿por qué ocupo modelos de cabello corto? Una, para que ustedes puedan corroborar la velocidad con la que trabaja el producto, para que ustedes puedan verificar que el producto funciona para lo que está diseñado. Y dos, pues para que no nos llevemos todo el día ni toda la tarde haciendo trabajo. Ustedes, el minileros de mi force desaparecen. Les voy a enseñar las características de cabello que tiene nuestro modelo el día de hoy. Nuestro modelo del día de hoy. Como ustedes pueden apreciar, tiene una cabellera realmente muy oscura. Como ustedes pueden apreciar, la tonalización de su piel es una piel granulosa, muy oscura o ligeramente oscura. Si ustedes pueden ver sus ojos, voltea tantito a la cámara. Miren, si ustedes ven sus ojos, también son ojos oscuros. Entonces, para eso es que nosotros les enseñamos cómo formular, cómo preparar, cómo ocupar el producto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a utilizar crema de mercurio para mecha. Aquí está. Crema de mercurio para mecha. Esta parte es la crema de mercurio mucho más económica de toda la línea. Tan solo cuenta 770 pesos la bolsa. Y vamos a preparar con estos dos peróxidos. Vamos a ocupar peróxido de 20 volúmenes y vamos a ocupar peróxido de 30 volúmenes. Y vamos, vamos a ocupar peróxido de 30 volúmenes y vamos a ocupar peróxido de 30 volúmenes. Voy a enseñar Abajo de nuestro modelo Recordarán que él traía Una cabellera Completamente oscura Mira nada más que chulada Vean Era una cabellera súper oscura Ustedes vieron el procedimiento técnico Que hicimos hace ratito Y aquí está Pregúntame si te arde No, no arde Mucho, poquito, nada Nada Y la verdad Nada Solo es el corte Es como comenzar Cuando se seca el producto Tal vez O sea, vayan a misa Apenas tienen la hora precisa Para irte a su misa desierto Nada las llena Nada Nada las llena Ahora sí que como decimos en México Ningún chile les embona Vamos a mezclar Paso número 2 Paso número 2 Paso número 2 Con un poco de queratina De la que nosotros utilizamos Alejandra Crema de mercurio para marrones Mi favorita Sí, ya sé que es tu favorita Su seco de color De color a leer el pezlo En pecho No Si de por sí ya ves que La señora Rutilia Se pone bien santita Que porque Como es que el señor Está enseñando el pecho Uy Olvídate Tiempo 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 Siete Dieciocho Acabo de terminar Siete Dieciocho Mariel Muñoz Dice Se ve tan hermoso ¿Quién? ¿El modelo O el cabello O el cabello? Hay gusto Para todos Los chicos Hay gusto Para todos Los chicos Claro Yo no voy a decir No voy a decir Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Soñada la deco Estás en un fondo 10 Arriba de un fondo 10 ¿Qué matiz le vas a poner? Obviamente vamos a hacerle Un platinadísimo Espectacular Me encantó Muy buena aclaración ¿Qué tal Trabaja en un cabello Ya descolorado? En un cabello Descolorado Tenemos La crema De mercurio Blonde Perfect Flex Chicos Para cabello Descolorado O procesado Está Igual Crema De mercurio Pero la blonde La blonde Perfect Flex No irrita la piel Pregunto Porque no utilizo Porque no utilizo guantes No En realidad No irrita la piel Miren Si se dan cuenta En contacto con la piel Se seca En contacto con la piel Se se seca Bueno Vean el video Chicos Ahí Enseñen lo que le puse Para Para Proteger el Muy bueno Cabelludo Y el cabello Y bueno Los queremos Mucho Chicos Les agradecemos Mucho Su atención La verdad Es que El cabello Del chico Va a quedar Soñado Vean De cabello Oscuro Ahí está La fecha De la toma Miren 10 de marzo 4.40 De la tarde Que fue Cuando Llegó Y vean Bueno Ahí nos vemos Al ratito Le escribimos La foto Del resultado Cuidado Y vean 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video